Más de 3.000 familias están expuestas al peligro ante un nuevo eventual desborde de la quebrada San Ildefonso en la parte alta del sector Río Seco en el distrito El Porvenir. Y es que esta zona es altamente vulnerable según información de Defensa Civil, así lo enfatizó el primer regidor del distrito del Calzado, Juan Carranza. Carranza advirtió que la mayoría de las familias instaladas hace años en el cauce de la quebrada en un tramo de 8 kilómetros poseen títulos de propiedad y certificados de posesión otorgados de manera irresponsable. Es por eso que la Municipalidad El Porvenir ha emprendido una campaña de concientización a fin de mantener prevenida la población ubicada en zona vulnerable. Si hay una posible, tienen que salir momentáneamente a efecto de que no pueda haber más afectados por este fenómeno. A fin de proteger a la población del fenómeno natural, desde el año pasado se han construido 25 diques que permiten reducir la fuerza de lodo y piedra ante un posible desborde.